Bienvenidos lectores de Informate Salta a nuestro segmento de video noticias y en este caso ya también terminando el año tenemos como invitada a la doctora Karina Iradi, Secretaria de Defensa del Consumidor, quien vino a realizar un balance del año. ¿Cómo le va doctora? ¿Cómo resultó el 2016? Bien, la verdad que un año muy intenso, con mucha participación de la gente, lo cual es buenísimo porque solamente cuando el consumidor se compromete en cosas que lo afectan es donde empezamos con la ayuda del consumidor a mejorar el sistema. El mercado en general es muy voraz y el consumidor es el que vive esa voracidad. Entonces con su participación es donde nosotros podemos ayudar a darle una solución. Te decía que es un año muy intenso porque recibimos más de 8.600 denuncias, de estas 8.600 tenemos alrededor de un 78% de casos solucionados. ¿Esto qué significa? Que el consumidor fue a la secretaría, realizó su denuncia por el problema que tenía con X empresa, en este sentido se dispuso de la audiencia de conciliación pertinente y en conciliación, en un plazo razonablemente corto, llegó una solución. Digo razonablemente corto comparándolo con el sistema judicial. ¿Por qué? Porque en juicio cuando uno tiene que hacer un proceso judicial, más allá de la celeridad que tiene que tener un proceso sumarísimo de consumo, tiene otros tiempos. Y la verdad que cuando a veces se nos rompe la heladera, cuando tenemos un problema de falta de prestación del servicio, cuando tenemos un incumplimiento contractual y por ahí los tiempos judiciales son diferentes. Y esto es lógico porque es un proceso judicial. La verdad que como política de Estado, desde que el gobernador asumió, le da el rango de secretaría a la defensa de los derechos del consumidor, y hago una aclaración, es la única a nivel nacional, es la primera. Después tenemos direcciones, tenemos programa, pero no tienen el rango de secretaría, entonces acá hay una atención directa a la problemática del consumidor. Y es muy interesante que la gente en esto participe. El 78% de acuerdos tiene que ver también con cómo viene el organismo desenvolviéndose año a año. Y cómo venimos también capacitando y formando a la gente. Y en eso también venimos desarrollando alternativas también que le signifique a la gente la posibilidad de la accesibilidad del servicio que le brinda el Estado. Por eso hemos puesto en aplicación la app de celulares que es Consumidor Salta y que nos ha resultado también muy bien. Estamos hablando de una herramienta que nos ha generado desde el lanzamiento que fue en el mes del consumidor en el mes de marzo hasta la fecha, más de 1.100 denuncias y con más de 5.000 descargas. Y con otra, un datito muy interesante de color que tiene que ver con la formación del consumidor. Este aplicativo tiene también la posibilidad de bajar para nosotros lo que el organismo está haciendo. Entonces la gente se entera en su casa de que nosotros hemos sancionado o hemos realizado tal operativo o tal cuestión de consumo. Que esto tiene un rol accesorio, no solamente informar, sino que entendemos que la información al mismo tiempo va formando y capacitando a la gente. Nosotros en lo que es derecho del consumidor tenemos presente que es un derecho dentro de todo nuevo, si bien es del año 1994, recién en este último tiempo viene cobrando este auge, esta vida, está recetado por hoy en el Código Civil y Comercial y la gente no conoce de derecho, no conoce de artículos, o sea no tiene la obligación de esto. Entonces la verdad que el aplicativo nos permite acercarnos un poco más y traducir en un lenguaje criollo lo que están viviendo y por ahí decir, ah yo no sabía que esto era una infracción y viendo las noticias del organismo se dan cuenta que lo que vivieron tiene la posibilidad de ser reparado y obviamente tiene que ver con esto, con la capacitación indirecta que damos a través de lo que es el aplicativo. Bueno y de esta manera se va sensibilizando cada vez más a los consumidores sobre cuáles pueden ser algunas de las denuncias que pueden realizar en defensa del consumidor. ¿Cuál puede ser el ranking de este año en cuanto a temática de denuncia? Bien, en lo que es ranking, bueno encabezan telefonía que igual ha bajado comparativamente con años anteriores pero sigue siendo el número uno en el top, digamos, del ranking de las empresas denunciadas. Tenemos los planes de ahorro que esto realmente se ha incrementado muchísimo, esto nos preocupa y en estos planes de ahorro hemos visto distintas cuestiones que se van suscitando porque muchas veces a la gente se le vende un plan de ahorro como si fuera para la adquisición de un auto y resulta que es un plan solamente de capitalización, la gente no hace este distinto entre un plan de ahorro y capitalización y de folletitos y confía mucho en lo que le dice el promotor. Se ofrecen muchas cosas en el mercado pero en los hechos cuando van a firmar los contratos que son contratos de adhesión. ¿Esto qué significa? No es que las partes se sientan a negociar, ya está todo dado, está todo pre-redactado y lo único que hace el consumidor es poner su firma, su aclaración y el número de cuenta para debitar, digamos. Entonces en esto, de vuelta a las advertencias del organismo para que la gente tenga presente que antes de contratar lea ese contrato, que las palabras se las lleve el viento. En esto también va avanzando mucho lo que es también cómo es la venta agresiva de estos planes, ya sea de los planes de ahorro como de los planes de capitalización. O sea, tenemos gente que nos fogocita la adquisición de estos planes con la esperanza de tener el auto más o menos ya en la puerta de nuestra casa con la llavecita y resulta que cuando contraté, después no leí las cláusulas que decían y no era tan así como me estaban comentando, que tenía toda una integración de capital para ser posible adjudicatario en la cuarta o en la sexta cuota. Y hay otros tipos de planes mixtos también que nos generan confusión. Entonces en esto, la advertencia al consumidor de vuelta de previamente a firmar, porque una vez que firmamos estamos contratando y no hay derecho a decir no lo leí. Yo sé que son largos, son bastante engorrosas por ahí. Que de hecho nosotros hemos planteado este tema a nivel nacional, nosotros conformamos parte de la Confederación Federal de Consumo, del COFEDEC, y en esto también estamos trabajando para que la IGJ, que es el organismo nacional que aprueba los contratos, haga una revisión de todos estos contratos. La mayoría de estos contratos están aprobados antes de la reforma del año 1994, antes de la reforma constitucional, antes de que salga la Ley de Defensa al Consumidor. Estamos hablando de planes de autos aprobados en el año 89-90, con lo cual el lenguaje no es claro. Y es muy fácil entonces que nos engañen al momento de traducirnos lo que dice el contrato. Entonces en esto nosotros queremos realmente hacer un cambio sustancial pidiendo a la autoridad de contralor específico que revise los contratos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un contrato que se deja leer, la verdad que uno entiende lo que está pasando y no es víctima de estas situaciones. ¿Nosotros con qué nos damos hoy por hoy? ¿Por qué está creciendo? Porque es muy voraz, lo que te decía recién, es muy preparado, se promociona demasiado este mercado y en este sentido nos prometen el oro y el moro y cuando llega el momento de realmente pretender eso que nos han prometido, nos damos que era otra cosa. Entonces en esto, nuevamente, yo sé que lleva tiempo, pero uno está apostando, está desembolsando un dinero en esto y yo creo que a todos nos cuesta tomar ese plazo de reflexión, pedir una copia. Si no nos quieren dar una copia y ya sabemos que hay algo que puede no estar bien. Que algo está funcionando mal. Entonces una copia del contrato, leerlo con detenimiento. Si no lo entendemos, la Secretaría está a disposición para el asesoramiento porque también esto nos preocupa, digamos. Nosotros venimos actuando también de manera preventiva. Porque una vez que interviene la Secretaría, si bien, vuelvo a repetirte, la cantidad de denuncias que hemos recibido este año es buenísima en el sentido de participación ciudadana y la cantidad de acuerdos que vamos celebrando, es decir, de la cantidad de personas que se van con el problema resuelto a su casa también es un alto índice, es mejor prevenir que curar. Porque después, la verdad que es un dolor de cabeza, genera toda otra serie de consecuencias más allá de la solución posterior o no, porque si yo no tuve la suerte de que me solucionen el problema en instancia de conciliación, porque esto tiene que ver con la voluntad de ambas partes, una instancia voluntaria, voy a tener que ir a un juicio por esta cuestión del problema. Entonces, en esto nosotros siempre buscamos la prevención, nos parece una herramienta sumamente útil. En este sentido, bueno, doctora, ¿cuáles son las expectativas para el 2017 en cuanto a Secretaría? ¿Los objetivos que ustedes también se van a plantear? Bueno, nosotros la verdad que queremos seguir evolucionando en esto de lo que es una prestación del servicio eficiente, estamos viendo también de innovar en nuevas tecnologías, esto va a depender obviamente también de adaptaciones técnicas y demás, esperemos que se pueda dar. Entendemos del tiempo del consumidor, si bien este año hemos recibido un incremento interesante de denuncias y esto, ojo, que no es una cuestión de este año, o sea, año a año el organismo viene superando la cantidad de denuncias de años anteriores y tiene que ver con estos pasitos como hormiga. La formación del consumidor, el tener presente que no importa que sea una mega empresa o una multinacional, o sea, no importa la envergadura de la empresa chiquita o grande, si existe un incumplimiento de la ley, pues nosotros estamos ahí, digamos, para el consumidor. Entonces, en este sentido, tratar también de seguir acercando al consumidor la accesibilidad del servicio que brinda el Estado. Obviamente, seguir procurando tener nuevas bocas de defensa del consumidor en el interior, esto es algo que vamos a seguir trabajando con los intendentes, tiene que ver con esta voluntad que tengan los municipios de tener una delegación de defensa del consumidor, porque es brindar un servicio más al ciudadano, ¿sí? Y nosotros, si bien la sede central está en Salta Capital, aspiramos a que gran parte de los municipios tengan la delegación de defensa del consumidor y si no se puede, bueno, por eso te decía, las nuevas tecnologías para permitir una mayor accesibilidad. Igual nosotros podemos recibir denuncias por correo, pero cuando una persona es del interior de la provincia, tener que viajar a Salta ya es un costo, es un tiempo. Entendemos en esto, digamos, las problemáticas del consumidor y por eso queremos seguir evolucionando. Y sin lugar a dudas, nosotros venimos también haciendo una fuerte prevención, por eso es que también no solamente damos capacitaciones a los consumidores, que lo hacemos en todos los niveles, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, consumidores que se aglutinan en los barrios de los centros vecinales, o sea, tenemos una amplitud, digamos, de capacitaciones, porque nos interesa formar, sino también a los propios proveedores. ¿Por qué? Porque cuando notamos que los proveedores son recurrentes en las infracciones y por ahí se da un factor hasta de desconocimiento, de inteligencia de la empresa, hasta nosotros mismos les proponemos las capacitaciones para corregir, para prevenir. O sea, lo que nosotros buscamos no es sancionar, es una consecuencia de infracciones, la sanción. Nosotros buscamos que el mercado sea transparente y que le posibilite al consumidor optar, elegir, y una vez que eligió, que se cumpla con aquello que eligió. Entonces, en esto también seguir incrementando lo que es la prevención, la capacitación, por eso este año nosotros nos animamos también a dar otra capacitación a lo que fue la Cámara de Comercio y hacerlo esto con los distintos sectores. Nos interesa que la norma se cumpla y que nosotros seamos un bastión de legalidad para los consumidores. Muchísimas gracias, doctora. Estuvimos con la doctora Karina Iradi, de Defensa del Consumidor de la Provincia.